Ahí viene Juan, el más viejo de todos Ahí viene un poco de palmas, chérenle las palmas Jen es la mujer que amo Y yo lo comprendo porque La pasan a buscar Y ella se mira Sube a cualquier Mercedes Benz Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Y yo vi dos men se les vayan ¡Hey! Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ella no mira a quien se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Sube a mi Chevrolet Los ríos men se les ve Ra-de-de-de 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 Ra-de-de-de-de Ra-de-de-de-de Ra-de-de-de-de-de Ra-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de